Alejandro Bodar, la plaza de Avellaneda realmente explota de gente. Dos caravanas, una de Lomas, la otra salió del cruce Varela. Contanos todas las expectativas, estamos muy cerca ya de las PASO. Sí, y una tercera en la Matanza, ¿no? Bien. Bueno, las expectativas nuestras son superar la elección, la gran elección que hicimos hace dos años, avanzar con Urbano Bonerense mucho más, venimos avanzando ya mucho, y sobre todo empezar a fortalecer una alternativa para lo que se viene, porque lamentablemente hay un sector de la clase política tradicional, algunos de los que gobernaron hace cuatro años, y los que nos están gobernando ahora, que vienen con un ajuste bajo el brazo. Todos se han decidido a eso. Y hay un sector que ha desplegado un discurso de odio tremendo contra los que menos tienen, culpando a los que menos tienen, de ser el problema del país cuando son ellos los responsables de habernos traído hasta acá. Como todos pueden ver, no hay propuestas para solucionar el enorme problema que tenemos de la falta de trabajo, la falta de oportunidades, del hambre, la miseria. No hay propuestas para eso, no hay propuestas para levantar el hospital público, para construir viviendas, para solucionar el drama de una educación pública que se cae a pedazos. Todas las propuestas que estamos escuchando son para fortalecer a los millonarios de siempre, a los vivos que son los mercaderes de la educación privada, de la salud privada, o sea, a los negocios. Nada más les interesa a los negocios, mientras la gente se está muriendo de hambre. Por eso creo que el frente de izquierda es la barrera para enfrentar todo eso y esta ofensiva conservadora y reaccionaria que quieren implementar. Así que nosotros estamos convencidos que vamos a salir más fortalecidos y eso nos va a permitir estar al frente del proceso que se viene, que va a ser de gran convulsión social. Ahora hicieron un nuevo acuerdo o lo maquillaron de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, vienen acordando desde el inicio de la toma de deuda que hicieron sobre fines del gobierno de Macri. Prometieron que iban a cuestionarla y la terminaron pagando taca-taca, como dijeron en algún acto. Y eso es lo que le falta al pueblo argentino. En la provincia de Buenos Aires todo lo que falta en salud, en educación, es porque han bajado los presupuestos para pagar la deuda que dejó Vidal y para beneficiar a los mismos de siempre. Porque acá, hay que decirlo, en las cámaras legislativas, tanto provinciales, en los consejos deliberantes, en la Cámara Nacional, solo actúan los lobbies de los grandes grupos económicos. Nunca se vota una ley a favor del pueblo. A los únicos que se escucha es a los de arriba, a los millonarios, a los multimillonarios. Y el pueblo bien gracia. Y cuando sale a protestar, palo, y están pensando en más palo como única respuesta. Por eso es importante la campaña que estamos haciendo desde el Frente de Izquierda para desnudar esto. Porque mucha gente puede creer que algunos de los cantos de sirena le van a solucionar algún problema, pero cuando nosotros los cuestionamos o tenemos la posibilidad de debatir, salta la esencia que no tienen nada para ofrecer y lo que proponen es simplemente enriquecerse ellos mientras el conjunto se empobrece. Alejandro, más esto que comentabas, ¿qué opinión te merece la baja de la candidatura a García Moritán después del enfrentamiento que tuviste en televisión? Bueno, yo creo que es positivo que haya un chanta y un chupasangre menos en la política argentina. El único problema que tenemos es que hay muchos más como este y sería muy bueno lograr que también salgan de escena porque todo lo que proponen es palo y represión y se plantean como ejemplo y cuando uno los enfrenta y los desnuda, uno se da cuenta que lo que proponen es trabajo semiesclavo porque así tienen a sus propios trabajadores. ¿Qué podemos esperar de un tipo que es multimillonario que tiene uno de las cadenas de restaurantes más caros de la ciudad de Buenos Aires pero que sin embargo le paga a sus trabajadores? Yo le erré porque dije 70 mil pesos más la propina pero no sé si vieron que hubo una cámara oculta ese mismo día motorizado por el escandalete que se armó que fue y le preguntó a los trabajadores y no eran 70, eran 54 mil pesos más la propina lo que le paga a la gente por trabajar 8 horas. Esos son los emprendedores privados que se plantean como alternativa para el país. Chantas, chupasangre, hay que repudiar eso. Acá hay que discutir que la riqueza del país vaya a pagar la deuda interna que tenemos, a crear trabajo. Por eso somos, nosotros somos los únicos que tenemos propuestas. Seis horas para que trabajen todos para terminar con los planes sociales porque nosotros no queremos que la gente viva permanentemente en la miseria pero queremos que haya puestos de calidad, no que tenga que ir a trabajar con los moritán que hay por 50 mil pesos que es lo que quiere este sector. Nosotros queremos laburo en serio, terminar con la precarización laboral y que los presupuestos vayan a la salud pública, a la educación pública, a construir vivienda. Por eso es importante que la gente acompañe al frente de izquierda que es la única alternativa para frenar a estos tipos y para construir un futuro que nos permita a todos vivir mejor. ¿Cocas veces se lo vio así hacer un debate o un enfrentamiento entre alguien de la izquierda y alguien de la derecha? ¿Qué conclusión saca de eso? Ojalá pudiéramos hacer debates con todos, con todos. Nosotros estamos a disposición para debatir con cualquiera pero no solo con los que se pintan de derecha también con los que quisieramos discutir para que nos explique por qué cada año baja los presupuestos públicos, por qué habla de la salud pública o que él es el que va a prometer futuro y hay cada vez más jóvenes que no tienen ninguna alternativa en la provincia. ¿Por qué crece el hambre? ¿Por qué crece la desocupación? ¿Por qué crece la miseria? Y desde ya con la derecha también nos gustaría discutir porque los desnudaríamos como desnudamos a este mauretán de que lo único que proponen es palo, palo, palo y cuando le preguntás pero a ver ¿cómo creamos trabajo? ¿Cómo sacamos a la gente del hambre? ¿Qué propuesta tenés para la educación? Nada, cero porque no tienen ninguna ni siquiera la han pensado pero solo piensan para ellos para enriquecer sus negocios. Así que basta hay que cortarles el chorro a todos. Hablando de la salud pública tenemos un gran problema porque no hay médicos en los hospitales por ejemplo pediatras es impresionante no hay en los hospitales. Bueno, es que cada vez va a haber menos profesionales médicos, enfermeros en los hospitales porque con los salarios de hambre y de miseria que hay la gente se cansa se cansa se cansa de ir a dos o tres hospitales para hacer un sueldo y se va pero es la responsabilidad precisamente que hablaba antes de bajar los presupuestos porque hay que pagarla bien a la gente hay municipios que le pagan 60, 70 mil pesos a los enfermeros que utilizan los planes los planes sociales de 44 mil pesos para que cubran tareas por ocho horas ¿no es cierto? que tendrían que hacer trabajadores ¿no es cierto? con salarios dignos esa es la realidad de los municipios por eso se va la gente ojo los chicos no quieren hacer algunas especialidades y residencias porque ven un futuro negro detrás de eso y por eso hay especialidades que se dejan de hacer hay que aumentar el presupuesto a la salud pública hay que unificar el sistema hay que unificar hay que terminar con el negocio de la salud privada que es lo que está detrás de la destrucción de la salud pública hay que ir a un sistema único nacional provincial ¿no es cierto? de salud donde arranquemos por más presupuesto para todo para más hospitales para más infraestructura etcétera y para garantizar también fabricar remedios nosotros y no vivir de los laboratorios porque hay un sector de la población que no tiene acceso a remedios de calidad porque no tiene cómo comprarlos ¿están conformes con esta metodología de trabajo en esta campaña de recorrer los barrios de hacer estas calabanas? si nosotros no tenemos el dinero que tienen los partidos del sistema que son apoyados por el empresariado y gastan 100 millones de dólares en una campaña presidencial como mínimo eso es lo estimativo que han hecho por ahí lo nuestro se basa en la militancia y en el caminar barrio por barrio fábrica por fábrica escuela por escuela lo nuestro es eso es bien a pulmón la campaña y eso nos permite un contacto directo con la gente estamos creciendo no solo electoral porque nosotros sabemos que la salida no es solo electoral es importante lograr un peso en las cámaras de diputados en los consejos liberantes pero más importante es organizar a la gente en los barrios para las peleas que se vienen porque vamos a derrotar el ajuste en las calles hay que ser claro no solo lo vamos a derrotar en el congreso donde muchas veces no es cierto nuestras voces no son escuchadas pero con la movilización social vamos a lograr pararle la mano a esta derecha que viene por todo habló Victoria Tolosa Paz también Maza diciendo que hay trabajadores que están por debajo de la línea que cobran menos de salario mínimo y tarif móvil su opinión especialmente los municipales bueno Tolosa Paz es una cara dura es una cara dura porque se quiere hacer la que tiene sensibilidad social y es la que ha dejado a miles y miles y miles de compañeros sin un plan social es la que no le lleva comida a los comedores por lo tanto no tiene autoridad alguna para hablar vive en el mejor country de La Plata justo en el mismo lugar que vive el intendente del PRO en esa ciudad por lo tanto a mí todo lo que diga esta mujer me entra por un oído y me sale por el otro pero sí es cierto que hay trabajadores que no llegan a cubrir la canasta de pobreza por eso van a los comedores y mandan a sus hijos con vergüenza porque ya no los pueden alimentar como se debe pero esto es responsable de este gobierno porque no se le puede echar solo al gobierno anterior porque hace cuatro años que gobiernan y ha aumentado los índices de pobreza de miseria y esta mujer colabora con eso así que no se venga a ser ahora la que le preocupa lo que no le ha preocupado nunca el 13 de agosto paso vos estás en una vereda al costadito lo tenés a Delcaño a Berman ¿qué hacemos? no, bueno después del del 13 de agosto el 14 vamos a estar juntos en una lista que va a dar pelea contra toda esta gente pero sí estamos en un debate porque nosotros queremos una izquierda más fuerte más firme que se le plante al poder que no solo haga marketing o cara bonita sino que los enfrente como los debemos enfrentar estos tipos y por eso hemos planteado cosas para renovar algunos aspectos del frente de izquierda nosotros queremos un frente que no sea solo electoral ni que crea que la salida pasa solo por lo electoral o por hacer algún discurso en una cámara nosotros queremos un frente de izquierda que esté en la calle que esté en el barro que esté en los barrios que apoye a las organizaciones sociales y que junto con ellos se enfrente lo que se viene ¿no es cierto? y para eso hemos propuesto también democratizar el frente nosotros queremos que los candidatos los elijan los militantes y son los militantes los que se ponen al hombro de la campaña los que van barrio por barrio hicimos un plenario los invitamos a venir a Bregman y Delcaño tendrían que haber venido a escuchar la voz de la militancia traer toda la gente que lo apoyan y entre todos elegir los mejores candidatos nosotros hubiéramos aceptado cualquier decisión democrática de la militancia si elegían otro compañero para gobernador nosotros íbamos a estar contentos porque iba a salir un candidato gobernador con apoyo de la militancia y lo mismo con las candidaturas presidenciales no quisieron venir tienen otro tipo de construcción nosotros ratificamos que el método a construir del frente de izquierda tiene que ser el que proponemos de nuestra lista y desde ya en unidad con ellos porque nosotros no estamos planteando romper el frente nada por el estilo creemos que el frente se tiene que fortalecer ampliar y bueno tenemos la mejor propuesta y creemos que los mejores candidatos porque son los que tienen consenso dentro de la militancia del frente más allá de las cámaras muchas gracias Gracias.